Para mí no lo cuentes. Sí, tirá una punta. Algo chiquito. Dale, la puntita. Dale, Lalo. ¿Qué pasó? Me da intriga. ¿No nos vas a adelantar nada? Dale, Pollo. No lo dejes para mañana, porque mañana no vengo. Aparte no dejes para el canal. ¿A quién le toca mañana? Ponzo y yo. Porque Ponzo y Pablo son una dupla que tira con todo. Guarda, guarda. Se sientan acá y dicen que esta, esta. Olvidate, son terribles. Cuando se juntan son bravos. Encendidísimos. Pará, pará. Tampoco están. Pará, pará, pará. Miralos. Son violentos. No paran. Y yo zafo porque vengo. ¿Qué eso dicen? No, con vos te bardearon. A mí me bardearon mucho. Pero Pablo, ¿sabés que está como de sobra acá? O sea, está como... Quiero decir una cosa. Qué feo. Qué feo. O sea, siento como que Pablo... Algún día lo vas a volver a ver. Algún día lo vas a volver a ver. Es el reemplazo, el... El comodín. El comodín, claro. El che pibe. Como que, bueno, falta alguien, falta algo, Pablo. Vení. Es el che pibe. Es un poco verdad. Por eso me asusta que lo digas. Un poco, ¿verdad? Como que vos tenés que hacer los chistes con las cosas que no son. Claro. No con las que son. No, claro, no es un chiste. Porque bardeaste un poco. No es un chiste, Kale. O vas a hacer un chiste con las cosas que no... Es verdad. Con las cosas que medio que pasan, medio que estás bardeando de verdad, Kale. Kale, no está bien. Está grabando, Pablo. Está grabando un disco. Bueno, es justo ahora, justo hoy. Te juro que sí. Ahora, en este momento. ¿En este momento? Está grabando un disco. Bueno, está bien, Pablo. Con Soli, perdón. Con Soli, también le voy a dar. Cuando termines el disco, volvé. Está acá. Está acá porque no se puede viajar. Porque está todo cerrado. Si no sé dónde estaría, acá no estaría. Estaría en Hollywood haciendo a mí. ¿Y vos, Kale? Yo estaría acá. Señores, señores. Hablando de estar acá. ¿Qué pasó? No sé.